El lunes, no sé si a preguntas de ustedes o en mi exposición, hablé de que tenían los opositores del bloque conservador todas las garantías para llegar al Zócalo y que no debía de haber provocación, porque coincide que es el día de mi cumpleaños y no había que caer en la trampa de la confrontación, que yo no iba a estar, no voy a estar el domingo porque voy a estar con mi familia en Palenque y pedía que nadie se presentara y que se garantizara la libre manifestación de las ideas y el derecho que tenemos todos los mexicanos a manifestarnos. Y dije que nosotros padecíamos cuando éramos opositores porque no nos permitían en ocasiones llegar al Zócalo. Estuvimos como dos años que no se podía llegar al Zócalo. Solicitábamos que nos dieran la entrada al Zócalo y siempre habían eventos y cosas por el estilo. Esto fue el lunes, yo no tenía información de que había un evento organizado por una asociación y convenido con el gobierno de la ciudad de tiempo atrás, es un torneo de béisbol en el Zócalo. Entonces, ayer me enteré, ayer martes, y le pedí a la jefa de gobierno para que se viera con los organizadores si podían terminar el torneo en vez del domingo porque ya está, el sábado. Y me comentó la jefa de gobierno que ya había hablado con los organizadores y ellos habían aceptado que esté disponible el Zócalo el domingo. Entonces, informar esto para que se pueda llegar al Zócalo sin ningún problema, sin ningún contratiempo, sin ningún obstáculo. Además, como que está mejor el Zócalo, es más amplio y es de todos, el Hemiciclo a Juárez tiene menos espacio y además, no quiero que hagan enojar al Benemérito.